Después de tres años, el gimnasio al aire libre se ha convertido en un líder de la vida sana, el compañerismo y la motivación para ejercitarse. La instructora Andrea Zubiabre, quien encabeza esta iniciativa, nos cuenta cómo ha sido la evolución del gimnasio y cómo ha impactado en la vida de deportistas iquiqueños. En los recuerdos vimos una foto del primer día, éramos como 15 personas y ahora en cada clase, sobre todo en la noche, podemos llegar hasta 100 personas. Así que ha sido un crecimiento importantísimo en estos tres años. Hay montones de personas que efectivamente no pueden ir a un gimnasio pagado y las clases que se imparten en estos talleres son de excelente calidad, con instructores certificados y actualizados. Por lo tanto, todas las clases son de primera calidad, con implementos de buena calidad y con buenas direcciones técnicas y aeróbicas. Los asistentes al gimnasio califican la experiencia como algo mágico, ya sea por el entorno como por las buenas relaciones que se crean. Mira, la experiencia al final fue algo maravilloso y yo me doy cuenta que con el tiempo no se está perdiendo la magia. Andrea fue, es una mujer excepcional de todas maneras, hay que decirlo. Y hay una vida muy agradable acá, de vida sana, no es solamente hacer el deporte de compañerismo, de todo lo que va anexo al deporte. Entonces así viene al cuerpo, a la mente, es algo maravilloso. Súper buena, principalmente porque la instructora que es Andrea, se preocupa, ella de capacitarse, de seguir estudiando, nos cambia la rutina cada dos semanas, hace la clase entretenida, se preocupa de todos. Y sin querer se ha formado un grupo humano súper bueno, súper choro, súper entretenido. Ah, yo me motivé, bueno, porque todos los días pasaba en bicicleta y veía a la gente afuera entrenando, así lo veía como divertido. La música aprende, creo que la gente alrededor también, porque no es solamente esto, es la gente que está haciendo calistenia, es la gente que sale trotando, es la gente que viene con bicicletas. Así que se genera todo un ambiente deportivo que genera venir, con tan ganado. Más allá de cambiarle la vida a mucha gente, la práctica de diversas disciplinas deportivas en este entorno ha hecho que algunos incluso se dediquen profesionalmente a ser instructores. Mira, lo que hemos logrado también es ir sacando nuevos instructores, porque dentro de la empresa a la cual yo pertenezco en el fitness, soy máster de algunos de los programas, por lo tanto yo misma imparto algunas certificaciones y tenemos varios instructores de las distintas disciplinas, que además ellos han ido logrando plazas de trabajo en otros lugares también. Exactamente, o sea, gente que vino aquí como alumno, participó en las clases, se enamoró de los programas y en cuanto salieron certificaciones, se inscribieron, las tomaron y ahora son instructores. Ejercitarse al aire libre le imprime otro ambiente al esfuerzo físico. Es la magia que tiene, por supuesto, el hecho de estar acá, mira, tenemos el aire, tenemos el clima, tenemos una buena máster, mira la cantidad de gente que hay, es buen ejercicio, buen entrenamiento, así que hay que provenir, su botella con agua, una toalla y venir a entrenar acá, es distinto estar en algo, en una parte cerrada. La motivación es el principal ingrediente para quienes deseen mejorar su condición física. Es buena onda, la energía que hay acá es súper rica. ¿Tú vienes todas las clases? Todas, todas. ¿Por qué? Porque me encanta, es mi terapia, generalmente. ¿Cuál es, de alguna manera, la motivación para que lo hagas? ¿Te relaja? Por eso es una terapia, es mi tiempo, es mi lugar, es mi espacio, como se dice. Y comencé, digamos, en un momento a hacer vidarta bicicleta, me encontré con este, digamos, con esta gimnasia que hacía en aire libre acá, me incorporé. Y ya llevo tres años realizando este deporte al aire libre, digamos, que me ha traído hartos beneficios. ¿Cómo cuáles? ¿Qué beneficios? Más del estrés, por un lado, me ha mejorado mi condición física, me siento más animoso. Las disciplinas que se imparte y que todos quienes quieran pueden practicar son steel training, combat, tonic jump y entrenamiento funcional. Chicos, vengan todos aquí al gimnasio al aire libre, estamos todos los días, de lunes a sábado, lunes, miércoles y viernes por las noches, de 20 a 22 horas. Martes y jueves por las mañanas de 8 a 10 y los sábados también estamos por las mañanas de 8 y media a 2 y media del día. Todas las clases absolutamente gratis. ¿Quiénes pueden venir? Todos pueden venir, todos pueden venir, vamos adecuando los ejercicios a la persona. Este gimnasio es sostenido por la Municipalidad de Iquique y lo que comenzó tímidamente con 15 participantes, hoy lleva a casi 400 personas por semana a mejorar su condición física y en una de las costaneras más lindas de Chile. ¡Gracias por ver el video!